señores qué gusto saludarnos es viernes y en su día noticias asoma prácticamente el fin de semana pero mire también noticia que hoy es 5 de mayo se conmemora la batalla de puebla esa que se desarrolló si un 5 de mayo pero de 1862 y aquí desde aquí pues el presidente de la república encabezó la mañanera habló justo de este tema de el desfile y de que el mejor ejército del mundo se puede vencer siempre y cuando sea en unidad y por la soberanía nacional esto dijo el presidente también habló de otras cosas que le vamos a comentar porque la mañanera se hizo desde puebla y aquí justo también el gobernador sergio salmón céspedes peregrina hizo anuncios importantes buenas noticias mire anunció una nueva línea de ruta es la línea 4 del sistema de transporte articulado que va a recorrer varios municipios coronango amosoc cuotlancingo y las cholulas vaya un circuito importantísimo por eso digo que son buenas noticias además de dos distribuidores viales y una nueva central camionera del sur le voy a dar los detalles en unos momentos más pero también mire hay malas noticias el 5 de mayo el lutado porque el regidor de libres volcó su camioneta se impactó contra un tractocamión y él y su asistente fallecieron vaya circunstancia y en la calzada zabaleta lamentablemente un fuerte accidente volca una camioneta ahí en esa zona y una persona pierde la vida y varios varios lesionados esto y más lo vamos a estar platicando ya lo sabe en unos momentos más en vivo por menores y en vivo el desfile del 5 de mayo que se realiza hoy precisamente conmemorando le digo la batalla de puebla así que ánimo los saludo en vivo en unos minutos más a las 13 por el 13 ya lo sabe en noti 13 y es viernes alegres de que en unos momentos más declaramos abierto el fin de semana